hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal tú tenga informe tecnológico en el día de hoy le traigo un vídeo de suma importancia y es que cómo editar nuestro vídeo de manera profesional fácil y rápido y sin ningún tipo de marca de agua así que si es la primera vez que viene por acá te hago la invitación a que te suscribas porque ya vamos a comenzar ya nos encontramos en el teléfono el link de la aplicación estará disponible en la descripción esta aplicación no tiene ningún tipo de impedimento es usable en ios y también en android cosa que en android no podemos encontrarla dentro de la play store pero le voy a dejar en la descripción la descripción perdón el link de la apk para que la vayan a descargar en la aplicación del cual le hablo es premio root que es una aplicación del grupo premiere pero que éstas es un poco digamos que es más básica pero conserva muchas cosas profesionales que incluso a mí me han dejado muy sorprendido y es esta aplicación por la cual hago todos mis vídeos y se lo comparto a cada uno de ustedes sin más no sin más no me entiendo no sin más no me entiendo más y ya vamos a entrar a la aplicación esta es la interfaz de la aplicación esperamos a que nos muestre ojo es importante mencionarle a todos ustedes de que esta aplicación algunas cosas no se lo va a mostrar porque si tú que me estás viendo no tiene internet en tu dispositivo móvil o si puedes contar con unas cosas más adicionales pero hoy te voy a enseñarte como yo edito los vídeos de mi canal con esta aplicación porque recientemente esta es la que uso primeramente quiero enseñarle a todos ustedes cómo crear un proyecto cómo crear un proyecto cómo cargar imagen cómo montar un vídeo cómo copiar cómo montar vos esas cosas se la voy a enseñando paso a paso primero vamos a la opción que dice ahí abajo la opción de está el más símbolo más le damos allí y nos dice crear nuevo proyecto podemos añadir medios dentro de añadir medios nos permite descargar dentro de la aplicación imágenes fotos vídeos y entre otras cosas más ya que la segunda opción no dice grabar vídeo o sacar fotos esta opción si queremos utilizar directamente grabar un vídeo directamente usando la misma aplicación o tomar una foto usando la misma aplicación también lo podemos hacer pero realmente yo no lo he hecho y tampoco lo recomiendo muchísimo así que vamos a añadir medios ya con la mañana y medios en despeja este mismo no dice ubicaciones dentro ubicaciones nos dice en el cabezado perdón nos dice audio lo dice local nube y favorito vamos a utilizar la opción que dice local donde está fotografía fotografías y vídeo vídeo fotos carpeta del dispositivo y audio y si también que tenemos algún archivo en cualquier nube en cualquier nube de estas que están acá disponibles también lo pueden bajar y cargarlo directamente a la aplicación pero te quiero enseñar cómo yo lo hago teniendo los archivos descargados directamente en nuestro dispositivo móvil lo primero que tengo que hacer vamos a empezar cargando un vídeo vamos a empezar cargando un vídeo y luego vamos a cargar una fotografía vamos a buscar algo por acá realmente corto vamos a cargar este vídeo ya le damos presionar y una mente esperamos y ya se ha cargado miren qué fácil leer qué fácil les perdón y ahora vamos a darle el símbolo más ese que está azulito amable el símbolo más y vamos a buscar sus medios la opción que dice su medio porque ahora vamos a poner una fotografía y para esto tenemos que darle atrás y ya le damos a la opción que dice fotografía ya cuando estamos en fotografía lo que tenemos que hacer por ejemplo vamos a tomar una aleatoria cualquiera tomamos una cualquiera y ya no ha cargado ya no ha cargado yo elegí una cualquiera y no le ha gustado mucho al formato pero ustedes la pueden formar ajustar a su formato y eso también se lo voy a enseñar primeramente quiero enseñarle a ustedes cómo cortar cómo contar cualquier parte del vídeo la línea del tiempo es ésta la podemos entender o alargar un poquito más usando los dos dedos así de esta manera lo hacemos así ya cuando hemos seleccionado el vídeo se ve seleccionado perdón lo que tenemos que hacer es en las opciones de abajo buscar la opción que dice contar la emoción que dice contar si yo quiero contarle en el segundo 28 nos paramos nos paramos en el segundo 28 y le damos a la tijera y ya se seleccionamos ese pedacito que queramos recortar y le damos eliminar le damos a eliminar ahora si por ejemplo mi imagen dura en pasar o en la transición de mi imagen de este tema en que coloque por ejemplo si dura por ejemplo 12 segundos y quiero que demore 20 segundos esto también lo podemos cambiar y nos vamos a la opción de abajo sino que hay que seleccionar la parte de nuestra imagen y buscamos la opción que dice en la parte de abajo velocidad y aquí en velocidad le damos a la tercera opción que dice duración de clic en duración de clic aquí podemos determinar qué tanto tiempo puede durar una imagen para pasar a la otra espero que me hayan entendido y por ejemplo está que esto lo podemos mover yo quiero que demore un minuto por ejemplo un minuto y 30 un minuto y 30 esto también lo podemos correr y vemos cómo se nos alarga nuevamente acá el imagen si quiero volver a cortar lo que tengo que hacer es seleccionar y buscar la opción de la tijera que está aquí abajo y la opción eliminar y listo ahora vamos a agregar transiciones queremos agregar transiciones y esto se conoce acá como efecto efecto acá no aparece uno en efectos empujes movimientos podemos utilizar tenemos que jugar con esto podemos elegir uno disolver aquí escogemos el tiempo que tanto quiere que demore ese efecto y ahora damos clic y así sucesivamente si queremos cambiar ese efecto nuevamente nos vamos a efectos cambiamos si queremos cambiar el tiempo en que demora ese efecto también lo podemos cambiar espero que me hayan ido entendiendo si queremos eliminar ese efecto lo que hacemos es seleccionarlo así como esta manera y buscamos eliminar este también buscamos eliminar y ya se nos ha eliminado el efecto de aquí adelante pero acá en la parte de atrás también lo podemos eliminar de la misma manera seleccionando ese pedacito ahora por ejemplo si yo quiero silenciar ese audio lo puedo hacer de dos maneras pero te voy a enseñar de la manera más fácil y es viendo directamente al icono del par el icono de sonido y seleccionar y allí se ha seleccionado se ha silenciado perdón todo el clic ya seleccionado todo el clic y ya ahora un ejemplo si yo quiero grabar algunas voces la misma aplicación me deja grabar aproximadamente tres voces pero aquí le voy a dar un tic secreto para que la puedan usar de manera correcta acá la aplicación te quiero grabar en el primer canal lo recomendable es que yo grabé un audio de una parte lo grave por parte o si tú tienes el don de grabarlo todo sin equivocarte también lo puede hacer en un solo canal que es lo más correcto pero si tú grabas un audio por ejemplo de 10 segundos en el primer canal que es el que está en rojito lo que tengo que hacer es bajar al segundo canal cuando voy a montar la parte continua la parte que si o sea la parte del guión que yo por ejemplo perdón esté grabando y ya el último el último el último canal de audio se los recomiendo que lo den para que ustedes puedan montar su música de fondo música de fondo este lo dan librecito para que puedan montar música de fondo o escalan ya sea el de arriba también pero ojo hay que tener en cuenta cuando hayamos a grabar la voz si grabamos arriba una voz la que sigue tenemos que grabarla abajo y así nos va a quedar mejor y ahora esta aplicación está más recomendada para crear vídeo en cuanto al formato de youtube que 16 novenos pero aquí tenemos otro otro formato esta aplicación también tiene para corregir temas de colores temas de color y aquí en la parte de abajo lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro vídeo estamos con acá no hemos seleccionado nuestro vídeo en la parte que queremos cambiar le damos color acá dice color y se nos despeja varias varias opciones esta opción pero que estas opciones también perdón la podemos digamos que arreglar algunos parámetros por ejemplo la intensidad la exposición el contraste resultado la sombra acá usted tiene que jugar sentirse libre y jugar con este tipo de cosas por ejemplo si éste no me gusta voy acá el primero ninguno y así de sencillo otra cosa más que le pueda enseñar vamos a la parte de gráfico en esta parte de gráfico es muy sencilla esta parte nos sirve para poder agregar por ejemplo letra transición y otras cosas más para los que les guste y aquí nos aparecen unos que son de manera gratuita y otros tenemos que descargar con la ayuda de internet y otros obviamente que son de pago esta aplicación también tiene un apartado de pago pero con lo que estándar lo básico está más que bien qué más le puedo enseñar por acá aquí encontramos opción transformar la opción transformar está básicamente diseñada por si queremos cambiar alguna proporción en cuanto a nuestra imagen que tengamos y así sucesivamente por ejemplo también si usted quiere duplicar una parte del vídeo y no quiero volverlo a pegar nuevamente tiene que seleccionar presionar y le dar duplicar y ya se me ha duplicado la imagen ya cuando si quiero volverle a eliminar tengo que darle a la opción seleccionar rey darle eliminar y así es sencillo y ahora lo más importante si quieres importar tu vídeo lo que tienes que hacer es irte a la opción que dice compartir la opción que dice compartir y ahí mismo te va a arrojar la opción que dice exportar y acá le damos exportar le damos exportar podemos cancelarla o reanudar así de sencillo y acá en dice donde nos dice aquí podemos elegir el tamaño o la calidad de imagen le damos acá donde dice configuración de cálida y le damos por default nos dice que es automático pero esta calidad varía mucho en cuanto a la imagen que está encargando en el dispositivo pero por lo regular no pasa de 1080 a 30 cuadros por segundo así que gente si te ha gustado este vídeo no dudes en indicarlo y hacer parte de este canal